La verdad que es muy positivo, trabajamos duro, y bueno, ahora ya falta poco, pero el balance fue más que positivo. Bueno, me imagino que conforme con los partidos de pretemporada, precisamente llegaste y te sumó a jugar directamente al equipo titular de hoy. Sí, bueno, tuve esa suerte, la verdad que agradecido, bueno, hay que hacer todo para cuidar un lugar y para ganárselo, y bueno, eso se logra día a día con el esfuerzo, la verdad que me han recibido muy bien, así que estoy muy contento. ¿Cómo lo viste el equipo? Bien, bien, un equipo agresivo, que bueno, hace mucho capi en la recuperación y bueno, tratar de salir rápido, así que yo lo vi bien. Espero que podamos demostrar ahora cuando empiece el campeonato. ¿Te sentís cómodo con el esquema este de 4-3-3? Sí, sí, es donde me toque, tanto por izquierda como por derecha, me siento cómodo porque me gusta jugar abierto, una posición que la conozco, así que bueno, tranquilo, trabajando, ya te digo, muy fuerte en lo físico, y ahora, bueno, se vendrá todo con pelota para ponernos bien para el inicio del campeonato. ¿Ya se van entendiendo con Figueroa? Sí, 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 se mueve muy bien, bueno, son grandes jugadores, todos ya lo conocen, así que bueno, uno tiene esa suerte de tener esos compañeros, así que bueno, tratar de hacer cada día lo mejor. ¿Y cómo lo viste en esta pretemporada, Lucho? ¿Cómo lo estás viendo hasta ahora? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya te digo, me sorprendió lo bien que se mueve, así que bueno, hay que tratar de aprovechar también esa cosa. ¿En cuanto al esquema parece hecha tu medida por las características, digo, para jugar por afuera, por cualquier de los dos bandos? Sí, como te dije recién, me gusta, me siento cómodo, así que bueno, voy a tratar de aportar todo lo que pueda. Al haber solo tres hombres en la mitad de la cancha nada más, ¿vas a tener obligación de bajar, de marca también? Sí, sí, seguro. Todos creo que a la hora de recuperar tenemos la obligación, así que bueno, tranquilos. ¿Coincidís con Reboira en el inicio del torneo, que tienen que confiar de alguna manera? Sí, seguro, siempre se busca eso. Dijo que los dos primeros partidos son importantes, de ganarlos se les va a hacer mucho más fácil. Sí, sería buenísimo arrancar con el pie derecho, pero bueno, en el partido hay que trabajarlo, hay que pelearlo, hay que lucharlo, así que bueno, esperemos que se dé todo de la mejor manera.